Este viernes, como en años anteriores, se realizará la muestra artística de los diferentes talleres que se realizan en el Centro Cultural de San Javier. Se presentan 11 talleres, de los cuales hay naturalmente uno de pintura, que es una exposición que se hace en el foyer del teatro. Hacemos también una presentación de aeróbica, que se hace afuera del teatro. Una presentación de las bandas, una banda se presenta también afuera del teatro. Y luego entramos al escenario, digamos, y se presentan ahí los talleres de guitarra, bachata, piano, tenemos también ballet de niñitas, cueca, teatro. Bueno, este taller significaba, primero que nada, un compartir entre todas, un aprendizaje, un lugar de acogida. A la vez, yo creo que lo principal en este taller es que habemos personas, digamos, maduras, y como se dan cuenta, tenemos Lola, gente de nueva generación, nueva generación que vamos a tener ya para el próximo año. Nosotros partimos en marzo con alumnos que sin saber nada y ya tenemos fruto que el próximo viernes ya vamos a dar a luz nuestras primeras melodías en el teatro. Que tener la oportunidad de mostrarse artísticamente frente a otras personas es bueno, ya que uno nunca ve así al mirar cómo ve adentro, cómo es lo que quiere expresar con la música. ¿Has aprendido harto? Sí, harto de cosas que yo nunca pensé que podría aprender. ¿Cuál es tu instrumento? Primera guitarra. ¿Difícil, o no? No, no tanto, ya que una vez que uno maneja más o menos algo de guitarra, uno sabe cómo manejarse en otro tipo de instrumento, como en primera guitarra. En esta instancia, los alumnos podrán poner en práctica todo lo aprendido durante los talleres, talleres que son de enriquecimiento cultural y artístico para los alumnos. Esta actividad reunirá a muchas personas que asistirán a ver a sus amigos y familiares. En los 11 talleres repartimos 20 a 22 entradas a cada taller, lo que nos hace ya el total prácticamente del teatro. Sin embargo, fuera del teatro se realizarán las presentaciones de una banda musical y aeróbica, muestra artística que puede significar la motivación de muchos para tomar los diferentes cursos que hay a disposición. Invitamos a la comunidad a acercarse a los talleres nuestros. Estos talleres, la gran cantidad son gratuitos y hay algunos que tienen un valor realmente ínfimo, que son 500 pesos la hora. Tenemos también yoga, que ese cuesta un poco más, pero que también es de muy poco valor, pues son 12 horas al mes y cuesta 18 mil pesos, lo que son mil y fracción la clase. Por lo tanto, la gente tiene que perderle el miedo a asistir a estos talleres. Los talleres son para entretenerse y aprender. Finalmente, la muestra artística y cultural es a las 19.30 horas en el Teatro de la Comuna. Y para los que deseen tomar algunos de los talleres, las inscripciones están abiertas.